Me siento orgulloso, spamí estrellas a los dos streams, solo para que jueguen party. Buenas noches, goto, dormire tranquilo. Nada papi, muchas gracias a ti. La gente que hizo las donaciones, tanto tú como Richard, creo que fueron los que realmente juntaron este party. Buen stream, rosado, pero muy buen stream. Este sí fue un stream, cabe de risa de inicio a fin. Nada, gente, en realidad me leí de todo corazón que les haya gustado. Yo también estaba un toque aburrido de hacer lo mismo, como que de entrar, pucha, jugar ranked, renegad, es que los ranked estresan, te juro que yo todos los días, todos los días, me voy a mi cama después de mi stream, me voy estresado, porque yo si no estoy en stream no juego ranked actualmente, porque hay muy muertos ranked, y me voy estresado, No, bueno, cada vez de cada stream, pero ahorita ya más chévere, ¿no? Como que le he pasado bien, o ya se ha sido felicidad pura, pues, he hablado ahí con mis causas y nada bacán, ¿no? Con el TXOR, normal, o sea, es un tema de, como te digo, o sea, yo actualmente hice ese stream porque, pucha, con todo lo que he hablado ahorita los conozco, ¿entiendes? Hay confianza. Pero, por ejemplo, el TXOR es como que no lo conozco en persona, no, pucha, nunca hemos hablado, ni por meses, ni por nada, ¿no? Yo sé que les gustaría, ¿no? Pero eso ya depende de ambos streamers y todo eso, ¿no? Pero para mí sería muy chévere, ¿no? Gente, más bien, yo quiero explicar una cosa, ya. O sea, en realidad creo que hoy día sí he sido muy abierto con ustedes, o sea, a ver, un toque de una donación. Vamos a poner la escena 3 para terminar el stream, y a ver, vamos a ver. Listo, gente, algo que les quiero explicar, que creo que es importante. O sea, yo, el día de hoy es como que me he mostrado otra parte de mí, ya, que normalmente me, como que me da, no sé si me da vergüenza, ya, pero no lo suelo hacer, ya, es como que una parte, no sé si decir graciosa o más chonguera, pero en realidad como que nunca lo he querido hacer porque siempre he querido pintar otra cosa de mí, ¿no? Siempre me he querido ver como otra cosa, pero en realidad es como que cuando yo no estoy en stream, yo suelo ser como que bien chonguero, cae de risa, pucha, insulto, cosas así, ¿no? Pero en realidad es como que, oye, he dejado de ver otra parte de mí, ¿no? No del todo, pero sí me ha soltado un poquito más, ¿no? Y nada, gente, espero de todo corazón que les haya gustado y todo eso. Y algo que también les quiero decir es de que, o sea, que no había dicho antes de mi stream, es de que cuando ustedes a veces me piden que hostee a otra persona o algo así, o sea, actualmente no lo puedo hacer. Y me van a decir, ¿por qué no lo puedes hacer si es que simplemente es un click y hostear a alguien, ¿no? O sea, yo ya desde hace, ¿cómo les digo? Hace ocho meses es como que tengo ansiedad, no sé si saben de una enfermedad, no sé si es enfermedad mental, creo que sí, pero se llama Tokia, es Trastorno Obsesivo Compulsivo. Entonces yo tengo esto y tengo mucha ansiedad, o sea, yo puedo hacer muchas, yo puedo hacer mis cosas y todo, pero, o sea, a veces me da como que... Van, dejo a entrever Q. Se empujó a un compañero suyo, dime X, favor, Q, ¿no fuiste tu rosadito? Muchas veces, Cholito, nada, nada, no fui yo. Y nada, gente, o sea, lo que les quería contar es de que yo hace ocho meses, o sea, nunca lo había mencionado, pero yo tengo como que Tok, ¿no? Es una cosa que, pucha, no sé si les habrá pasado, ¿no? Que por lo menos, o sea, yo ya me llevo como que, no sé, no, tratando esto y a veces hay cosas que me dan ansiedad, ¿no? Como, no sé, a veces abrir Facebook, pucha, no sé, configurar cosas, son cosas que me suelen dar ansiedad. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que yo muchas veces que busco partida, a veces busco partida y la cancelo. O no sé, ¿no? A veces repito mucho, o toco mi micro, o cosas así, que son cosas que hago que son repetitivas. Entonces, hay cosas que yo evito hacer por el tema que tengo ansiedad. Y nada, si quieren saber un poco más de eso, pucha, los invito a informarse, no sé, ¿no? En videos de plataformas como YouTube y eso, como para que sepan más, ¿no? Pero es como que, si les pasa algo, yo les recomiendo que, no sé, ¿no? Que se traten, por lo menos. Porque yo, o sea, yo llegué a un punto en el cual ya, es un punto palta, pues, weón, en el cual, por ejemplo, yo, no sé, ¿no? Entraba a mi casa y cerraba mi puerta, caminaba, caminaba, no sé, diez pasos a mi sala y me entraba una inseguridad que me decía, he cerrado mi puerta, no, la he dejado abierta. O sea, y iba y verificaba si mi puerta estaba, estaba, este, cerrada, weón, y la he verificado como tres, cuatro. Al comienzo eran dos veces, ¿ya? Después con el tiempo dije, no, esta verdad no es nada, es porque estoy estresado. Y puta, comencé a, así, a empeorar, pues, weón, comencé a verificar la puerta de mi casa, comencé a verificar la, la chapa de mi, no sé, no, no qué hablo, la, la manija de la cocina, ¿verdad? Así, y realmente, o sea, yo cuando fui al psicólogo y toda esta huevada, es como que me dijo, tú, o sea, de chivolo, has estado dormiendo tus horas, y yo le dije la verdad, no, o sea, no, de chivolo, siempre me amanecía jugando a Dota, siempre me amanecía en internet, dormía poco. Y me dijo, entonces, a ti el talk te ha dado porque tienes un nivel muy bajo de serotonina, ¿cómo se llama? Serotonina en el cerebro, algo así, me dijo. Entonces, supuestamente la serotonina es, o sea, se agrega en el cerebro a las, a la medianoche, a las 3 de la mañana y a las 6, y eso yo en ese tiempo lo tenía muy bajo, ¿no? Y como que, ya pues, o sea, pucha, me medicaron, me mandaron a hacer ejercicios de, no sé, no, de, de, de relajación, me mandaron salir a caminar una vez al día, o algo así. Pero, o sea, a veces me, a veces me palteaba, ¿no? Porque yo sentía que, no sé, no, por lo menos ustedes se iban a dar cuenta, o alguien me iba a decir eso. Y sí hubieron, hubieron patas que, que sí se dieron cuenta, ya. Que me decían así, oye, ¿por qué a cada rato tocas tu micro? Oye, ¿por qué cancelas la partida a cada rato? Y nada, yo sé que hay muchas personas que lo llevan, ¿no? Pero yo se los cuento ahora porque, o sea, no quiero dar a entender a la gente que soy una mala persona, ¿no? Yo creo que, si yo, si, no sé, ¿no? Si como opciones como dar el host o cosas así de configuración no me dieran ansiedad, yo, pucha, hostearía todo lo de esas personas que realmente lo necesitan, ¿no? O personas que, no sé, ¿no? Que necesitan ese apoyo y ese soporte para que, para que sigan creciendo. O sea, no quiero dar a entender que soy una torrenta en ese sentido, ¿no? Si no lo hago es porque me da ansiedad, un culo de ansiedad. O sea, no sé si hay gente en el stream que pasa por esto, pero, pucha, la ansiedad cuando aumenta en ti, weón, es algo muy horrible, weón. Pero yo sé que son muchas personas, ¿entiendes? Y yo no me voy a dejar caer por esa huevada, pues. O sea, por eso nada más es como que les quiero explicar eso, ¿no? O sea, puede sonar estúpido como una excusa de que cómo te va a dar ansiedad, dar host, pero créanme que hay cosas más estúpidas que me dan ansiedad, weón. O sea, por ejemplo, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, algo de las cosas con las cuales me afectaba mucho era que mi flaca me etiquetaba en cosas así, pues, románticas en Facebook y... O yo no podía responderlas, weón. O sea, me daba ansiedad, me daba ansiedad responder un comentario en Facebook, weón. O sea, yo llegué a un nivel tan palta del toque, weón, que me fui a ver, pues, a un... es un hospital del estado psicólogo. Y nada, ¿no? Pucha, ya llevo como que en terapia ya como que seis meses, ya. Pero nada, o sea, simplemente se los cuento como para que comprendan que algunas cosas como que no puedo hacerlas, ¿no? O sea, es como que todavía no, ¿no? Pero ya con el tiempo ya se... Como que ya uno se va recuperando. Pero no es nada grave en el sentido de que no es de que, como te digo, no es de que esté mal de algo, sino que es algo mental, ¿no? Yo no se los cuento a ustedes para que me... Se pongan tristes y nada, weón. No quiero rating y nada. Simplemente lo cuento porque no quiero que piensen mal cuando me piden que hagan cosas que realmente apoyan a la gente, ¿entienden? Y si no lo contaba antes es porque me da vergüenza, pues, weón. O sea, apenas lo sabe mi equipo y gente cercana, ¿no? Pero sí creo que ya varios me han dado cuenta de mi stream. Varios, varios, varios. Varios, weón, es como que me dicen, oye, ¿por qué repites la búsqueda? ¿Por qué tocas el micro? O sea, así, weón. Yacir Guevara-Sensin-Stars Gotosor, te entiendo con razón, bajaste la palanca contra eje, no hay problema, Rosadito. Ah, papi, estás loco, weón. Y nada, yo creo que la ansiedad es algo que le pasa a varios, ¿no? Y creo que es algo que si realmente te dedicas, pucha, lo puedes manejar, ¿no? Oye, pero no se lo tomen a la broma, gente. Ustedes que son tan viciosos, que pueden ser tan viciosos como yo, weón. Hasta más viciosos que yo, les puede dar ansiedad a Totó, weón. Así que cuídense, puta, duerman sus horas. No la caen como yo, weón. Así, fuera de huevadas, les estoy diciendo. Yo se los digo porque a mí ya, yo ya me cagué, o sea, literal. Yo ya estoy como que recuperándome, pero esa hueá le puede dar a cualquiera, papi. Isa Garros en Cien Stars. Papi, como cuando te excitas y aplaudes X de ya duerme, goto. Muchas gracias, Cholito, por la venación. Nada, nada, sino que les quiero, o sea, les estoy dando consejos, ¿no? Como para que no les pase. Porque si a mí, pucha, me dio porque no dormía bien por jugar Dota, pucha, hay mucha gente de aquí en casa amanece, ¿no? Si ahorita nada más son tres y media de la mañana y hay dos mil ratas viéndome, weón. Esos, weón, ¿tú crees que yo me quito ahorita y tú crees que se van a ir a dormir? Esos nos van a ir a gotear, weón. La gente que pone Go Party manda en ID. Oh, gente, cuídense, weón. Ustedes se lo toman a la broma, weón. O yo a la firma del comienzo me lo tomaba a la broma, pues. Cuando mi abuela me veía así cerrando la manija del caño y abriéndola, me decía, ¿qué mierda haces, hijito? Y yo le decía, nada, estoy jugando con la manija del caño. Para que no se dé cuenta, pues. Pero yo, en realidad, me sentía como que con la necesidad de hacerlo, weón. Es bueno, sentir esa necesidad, weón. Cristian Suárez en Sin Stars. Obvio puedes dotear porque dormir no da puntos de Ranked, migoto. Ya ve a descansar XD. Gracias, gracias, Chalita, gracias a su gente. Y a la firma de ver si zafo. Estoy trapo de trapos, gente. Ah, la mierda. Nada, gentita. De todo corazón, muchas gracias a las 1500 personas que se han quedado conmigo hoy. Ya son casi 4 y media de la mañana y siguen aquí. Espero de todo corazón que les haya gustado el stream. Y nada, si les gustaría que siga haciendo streams así, como que con la gente, hablando y... Haciendo chongo y conversando. Solamente me lo dicen, lo comentan en mi página. Puchame, no sé, ¿no? Me lo hacen saber de una forma u otra. Y nada, gente. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, ratitas. Descansen, descansen. Hola, mierda. Buenas noches con todos. Un fuerte abrazo para todos, gentita. Amén, mierda.